El cielo se ha puesto bris Y el viento sopla el sabroso En estos días lluviosos Todos se ríen de mí Porque me gusta salir A chapotear por los pozos Chapotea, chapotea Y olvida malas ideas Chapotea, chapotea La vida ya no es tan fea Hay un perfume muy fino Para empapar el pañuelo Es el reflejo del cielo En un pozo cristalino Chapotea, chapotea Y olvida malas ideas Chapotea, chapotea La vida ya no es tan fea Chapotea, chapotea Chapotea, chapotea Agua, clara Lo siento sobre mis pies Agua, clara Como perfume francés Agua, clara Lo mismo que en mi niñez Porque las aguas oscuras Aparecieron después Agua, clara Lo siento sobre mis pies Agua, clara Como perfume francés Agua, clara Lo mismo que en mi niñez Porque las aguas oscuras Aparecieron después Chapotea Chapotea, chapotea Chapotea Chapotea, chapotea Chapotea Chapotea, chapotea Chapotea, chapotea Chapotea Chapotea, chapotea Chapotea, chapotea Chapotea, chapotea Chapotea, 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 chapotea